Seguimos en vivo en Voces en el Campus, aquí en el CCH Sur, queremos enviar saludos de parte de Fritz Roa a Bélgica Flores, Ara Tinajero, saludos a Jessica Paredes, Rodolfo Roa, Guillermo Roa, Sam Gómez, mi tocayo dice, a Mike, a Emma Luna, a Maite, gracias, son muchos, perdón, no te preocupes Fritz Roa, para eso están estos micrófonos, manden sus saludos, así como Fritz, sean inteligentes, sean como Fritz, y acabamos de escuchar a Greta Van Fleet con Safari Song, no lo voy a, no lo quiero repetir Mónica Zorrosa, pero la verdad es que qué bonito suena Resistencia Modulada cuando no ponen reggaetón. Ya lo repetiste perro, pero que no se pierda la bonita costumbre también de pedir tu rola en la radio, dedicársela a alguien, así es que acérquense a estos micrófonos que son de ustedes, son de la comunidad, y para eso está Resistencia Modulada también aquí, y así como estamos esperando sus canciones, también esperamos presentar a nuestros siguientes invitados. Daniel Viveros Pérez y Regina Goitia Soto, bienvenidos a los micrófonos de Radio UNAM. Hola. Ellos son promotores académicos y alumnos enlace, alumnos que apoyan a la escuela, informando oportunamente de la oferta académica, cultural y deportiva, apoyan también en actividades como ceremonias, cursos, conferencias y otras más que contribuyen a la formación integral de los estudiantes. En resumidas cuentas, son un par de ñoñazos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cuéntenos acerca de esas actividades que ustedes realizan. Pues tenemos varias actividades a lo largo del año escolar, como ya mencionaste participamos en las ceremonias de bienvenida, de egreso, en las juntas con padres de familia de los chicos de primer ingreso, y también a lo largo del año y del semestre, pues ayudamos en las campañas que tiene la escuela de reciclaje, de mantener la escuela limpia, entre otras cosas. Pues esto más que nada lo hacemos con mucho gusto, ya que lo consideramos como una labor muy buena, porque le estamos regresando a la escuela lo que nos ha estado aportando a lo largo de nuestro trayecto en el bachillerato. La verdad, nos hemos sentido muy cómodos con todas las acciones que hemos estado llevando alrededor de este tiempo que llevamos aquí, y pues es muy bonito. En realidad, uno siempre se siente agradecido con la escuela. Oye, ¿y esto no interfiere con tus actividades académicas? O sea, además de tus clases, además de tus tareas, además de estar preocupándote por tener un buen promedio para tu pase reglamentado, llevas a cabo todas estas actividades, ¿cómo te partes en cachitos? Pues, en mi caso, yo defino un horario cierto, y también en base al grupo, pues tenemos ciertos horarios en los cuales pudimos cumplir con esas actividades sin descuidar nuestras actividades académicas. No sé, como que no les estoy creyendo. Sí, no te la compro. Sí, como que se me hace que por ahí pasara un mate de panzazo. Regina, ¿tú cómo le haces? Pues, aprendí a organizar bastante mis tiempos. Una ventaja es que la mayor parte de nuestras capacitaciones son ya que acabó el semestre, o antes de que empiece el semestre, entonces eso también te ayuda a que la parte más pesada no te afecte tanto. Y pues, vas haciendo como tu tiempo con tus tareas. Si te tienes que levantar temprano para hacer la tarea y luego venir a la junta, pues lo haces, porque finalmente no es solo la ayuda que le proporcionas a la escuela, les estás devolviendo el amor a la escuela, el amor a tu grupo y el amor a la gente. Entonces, eso también es como un gran impulso para acomodarte y poder ayudar. Además, me estaban contando que están a dos semanas de concluir su estancia aquí en el CCH Sur y que quieren estudiar algo relacionado con la publicidad. Ah, no. Ah, no. Se me hace raro, los dos quieren estudiar cosas bien diferentes. De hecho, yo quiero estudiar medicina y más que nada también lo he estado viendo con las actividades que he estado teniendo en el grupo, porque me gusta ayudar a los demás. Y ya intenté, bueno, ya ayudé a los demás en cuanto a ceremonias de bienvenida, cursos y demás, pero ahora me gustaría ayudarlos en otra zona, como por ejemplo lo médico. Órale, Regina. Pues yo tengo un plan muy extraño, metí sociología, porque finalmente es algo que también se me hace muy interesante entender la sociedad, entender a la gente, pero en realidad lo que es como mi pasión es la restauración, porque tengo un inmenso amor al arte y aunque siendo restauradora me gustaría poder ayudar, pues sigue siendo como mi máximo, la verdad. Ah, qué bonito. Ya que están en los micrófonos de Radio UNAM y que tenemos muy poco tiempo, pues estamos en la recta final de este pequeño bloque. Les vamos a permitir, ustedes saben que el tiempo en radio es carísimo, pero nosotros les vamos a permitir que hagan gratis un spot publicitario de sus actividades como enlace y actividades de ayuda a cursos y conferencias que llevan a cabo. ¿Les parece bien? Daniel. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues... Espérame, te tengo que dar... Ok, 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 ok. Va Daniel Viveros Pérez, promotor académico en 3, 2, 1, 30 segundos. Bueno, como yo soy promotor académico, los invito a este grupo, ya que es muy importante como ayudamos a la comunidad. La verdad estaría muy divertido que se unieran y pues tenemos una muy bonita comunidad aquí. Bien, 15 segundos. Eres un experto de la radiodifusión, deberías intentarlo. Y Regina Goitia, 3, 2, 1... Pues si sienten un gran amor por su escuela y por su universidad, los invito cordialmente al grupo de enlaces en donde podemos ayudar a la escuela de muchas formas. No es solo un grupo, es una gran familia que te va a otorgar las herramientas necesarias para que te puedas desenvolver de la mejor forma, tanto en la escuela como en tu vida diaria. 20 segundos, Mónica Zorrosa. Les faltó el come frutas y verduras. Patrocinado. No, muy bien chicos, pues felicidades, agradecemos todo lo que hacen y también agradecemos todo el amor que dan a este plantel CCH Sur, que seguramente va a tener muchos frutos en sus carreras ya en las licenciaturas de cada uno. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y pues un aplauso a todo lo que están haciendo, perro. Un aplauso y sigan así, por favor. Bauer, Yao, les dedicamos esta canción a ustedes dos, Daniel y Regina.